¡Hola! ¿Qué tal revolucionarios? Bienvenidos a un nuevo video de G.R.I. con más de Magic de Godfair. Y en esta ocasión con el desafío número 6, un reencuentro con Chandran Alar. Muy bien, aquí entramos al campo de batalla. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la habilidad del piromante en pródigo. Y lo vamos a usar directamente contra Chandran Alar. Usamos el boomerang. Directamente sobre la persuasión. Carta que estaba añadida al piromaniaco. Ahora usaremos persuasión. Sobre su trasgo furioso. Pasamos a la fase de atacar. Y, ¿sabes qué? ¡Ataquemos con todo! Perfecto. Dos puntos de daño. Otros dos puntos de daño. Y, hemos ganado la partida. Recuerda que si te gustó el video puedes darle me gusta, darle favoritos, compartirlo con tus amigos. O lo que quieras hacer con el video. Así que, muchas gracias por haber visto este video. En la próxima ocasión nos enfrentaremos contra Nisa. Así que no se lo pierdan en el próximo episodio de GRI en los retos de Magic the Gathering. Revoluciona tu juego. Bye.